Pues no tenía pensado lo que viene siendo hacer la dungeon en el video, pero creo que es mejor hacer esta siguiente dungeon en lo que viene siendo pues este capitulo Quiero aclarar que, bueno no se lo dije en el principio, creo que si, pero primero que nada pues quería decir que sinceramente pues una disculpa porque hice un directo hace poco Bueno no hace poco, hace como una semana y este, básicamente pues fue un directo un poco fail porque me empecé a sentir un poco mal Así que pues hice la dungeon que estaba de este lado, esta dungeon, no estábamos nada, de hecho el directo duró como 30 minutos y pues fue muy fácil Ahora, esta dungeon no tengo ni idea si va a estar fácil, va a estar difícil o que va a estar, se supone que es esta dungeon no, si no me equivoco Entonces si es esta dungeon, a ver, vamos a ver, es esta, entramos, no podemos entrar, porque no podemos entrar, what the fuck Hola Ah no, no es esta dungeon Vale, entonces, ah amigo mío, vale, 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 y yo me estaba equivocando, pensé que era esta, pero creo que es esta Ah no, que si es esta Bueno pues, entonces, cual dungeon hicimos Ya no me acuerdo A ver, a ver, a ver, a ver, un momentito Esta dungeon fue la que hicimos, no? No No, 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 esta no fue la que hicimos, vale, 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 está muy bien, está muy bien, vamos a confirmar, vamos a entrar Voy a intentar hacer rápido este video, a ver que tal, porque de verdad que, espero que vaya a ver, espero que vaya muy bien Estoy nervioso, la verdad, hace mucho que no traigo eternal y la verdad estoy pues nerviosito, nerviosito Piromaníaco, vale, muy bien, a ver Peleamos con estas personitas, intentemos que no nos maten, porque seguramente nos van a matar Ya me están recteando aquí la vida, la life Voy a necesitar a usar técnicas de super saiyan Ahí está, mejoradas Me están bajando la life muy, muy fuerte Vale, vale, vale Peleamos, peleamos, peleamos Tengo todo esto movido Aquí no lo tengo ordenado como en otra cuenta, la verdad Pero bueno, vamos a apañárnosla Ahí está, lo apañamos Y ahí está, vale Entonces déjame mover todas estas cosas, porque esto no lo necesito Esto, a ver, esto que hace Vale, por 18 segundos Vale, no me interesa Esto tampoco Este lo quitamos, que ya no nos lo necesitamos Esta Lo quiero aquí Y... vale Creo que ya más o menos tengo lo justo Sorpresa Vale, vamos a cambiar este para acá Y ahí está Déjame checo nada más de una vez Cómo está el nivel de las cosas Creo que hay que subirle un poco más de nivel Estamos en nivel 32 Y tenemos bastante bajo las habilidades De hecho Por eso no podemos Lo que viene siendo Hacer... Uh, tenemos este también Pues mira, este ni siquiera me había dado cuenta Que tenemos esta habilidad ¿Qué tengo aquí? Tengo skills de personajes de amor Y no me acordaba O sea Jorito, ahí te encargo a mis lolis A mi lolis No me acuerdo ni siquiera Quién es mi pareja A ver, entonces Dejamos de tonterías Vamos a subir un poco más A este nivel Esto debería haber hecho Haberlo hecho Antes Pero disculpenme Pero bueno, no pasa nada Tenemos todo esto El slam ¿Vale? Eso me recuerda al slam De... Que viene siendo Pues el... ¿Cómo se? Pues en los conciertos Por aquí Sí decirlo A ver la... La... Anda, tenemos este No me acordaba de este Vamos a subir un poco más Tenemos 480 No quiero gastar tanto En lo que viene siendo El oro Vamos a dejarlo en 20 A ver si podemos 25 Vamos a ponerle Vamos a ponerle No me quiero gastar Porque quiero comprar cosas En lo que viene siendo La tienda Así que con cuidadito Ahora sí que sí Vénganse cracks Momentito que también La voz Como hace mucho Que no grabo Véngase, véngase Crack Véngase, véngase Véngase No te tengo miedo Ahí está Peleamos Y atacamos Peleamos Atacamos Y la derrotamos Sí, súper fácil Vamos a intentar hacerlo ¡Ah! Es la voz Vamos a intentar hacer Esta dungeon Lo más rápido posible A ver, ahí está Peleamos Atacamos Y siguiente Siguiente Ahí está Rápidamente Y rápidamente No sé cuánto tiempo Lleve el video La verdad es que Ahí está Cinco minutos Uy, qué rápido, ¿eh? Cinco minutos Se viene el gorila Que se venga Que se venga Que se venga La maga La maga Ahí está Rápidamente Ahí está Y ahora peleamos Con el gorilón Bueno, el os pardo Ahí está Rápidamente Empujón La verdad que De verdad Esta serie En serio Que es de las mejores Porque Sin duda Alguna Que se yo Capítulo 80 Por así decirlo Puede que sí Es el capítulo 80 No me acuerdo La verdad Pero Ya tiene su tiempo Ya tiene su tiempo Esta serie La verdad que Es lo que Es como que Lo que más me gusta Sinceramente hacer Y pues creo que Es la mejor serie Que tengo en el canal Con más vistas Y la verdad que No suelo subirlo tanto Pero prometo Ya en esta ocasión Ya ahora sí que sí Y traerlo más a menudo De hecho quiero traer Vídeos diarios Otra vez Posiblemente Bueno, de hecho Hoy cuando estoy Estoy grabando esto Se va a publicar Lo que viene siendo Lo que viene siendo Pues Eh Eh Wormods Así que Ojito Con cuidado Esta Yo me acuerdo Que Joro Me había traído Eh Hace un tiempo Y me mataron Y me mataron O sea Porque era a nivel Muy bajo Creo que era a nivel Cuarenta y ocho Si no me equivoco Y la verdad que Pues estaba difícil La situación Aquí me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar Ahí está Ahí está No, no, no Me noqueó Ahí está Uf Si no fuera por nuestro gato Me hubieran matado Subimos de nivel Nivel treinta y tres Que por cierto Ah, no, si tengo La experiencia esta Pero vamos a ponernos Lo que viene siendo Esto La poción de fuerza Y Esto cuánto me dura Todavía diez minutos Vamos a recargarlo Otra vez Y vamos a usar el Meteoro De lo que viene siendo Eh De la De la rapidez Ok Ahí está Creo que tengo Tengo un desorden Si le soy sincero Tengo un desorden En mi inventario Que no es ni medio normal Fíjense que En mi otra cuenta Eh Tengo La mitad Menos del inventario Tengo como pasta Por aquí Y lo tengo más ordenado Que esto Suele pasar Pero bueno Vamos a ver Continuamos Señor ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted? ¿Quiere pelear? Ahí está Atacamos Atacamos Tenemos bastantes Ocitos peluditos ahí Ocitos cariñositos Vale, ahí está Y ahora sí Peleamos con este señor Nos transformamos En Super Saiyan Y peleamos ¿Qué pasa, crack? Ahí está Voy a gustar este Este lo acabo de comprar Y bueno Lo acabo de poner Y no lo uso Y es muy bueno Vean Muy bien Entonces vamos a atacar A este otro oso cariñosito Ahí está Y voy a cambiar eso Voy a cambiar esto Por esto Ahí está Ahí está Pegamos Y ahí está Ahora sí Ya me siento más cómodo Vale, muy bien Entonces rápidamente Continuamos Tenemos que derrotar Tenemos que derrotar A 10 prisioneros Felton Que se encuentran Más abajo Llevamos 5 de 7 ositos peluditos Necesitamos derrotar A Bob Johnson Y a Banks Johnson Que son pues Mini jefes No, me supongo Tenemos que derrotar A Hala Y no estires Vale A Toroto Boxer Ah no Esto ya es de la misión Vale Entonces subimos acá Y tenemos que derrotar También a Robin Hood No el de Batman Vale Entonces peleamos Ahí está Atacamos Cuidado con la Con la Con la vida Ahí está En vestida Ahí está Dije en vestida Ahora sí que sí Listo Peleamos Rápidamente Pues ya les digo que De verdad Por cierto Aprovechando Este video Pueden dejar sus preguntas Lo que viene siendo Esta Pues esta Este video Sus preguntas Sobre esta serie O cualquier otro juego Porque quiero ser Respondiendo preguntas La verdad Pueden dejar sus preguntas La verdad Sobre esta serie Sobre cualquier juego O si quieren algún juego En especial Que traiga En tipo De este juego Como Eden Eternal Háganmelo saber Y yo pues básicamente Pues se los Pues veré Si lo puedo traer De hecho voy a traer Un nuevo juego El canal Que viene siendo Albion Online La verdad que Tengo ganas De jugarlo Lo vi Y dije Oh sí Se ve muy guapo Este juego Y pues la verdad Que sí Así que Vamos a intentar Traerlo A ver señor ¿Qué pasa con usted? Se muere Ahí está Es un Lo veo como Un tipo De Eden Eternal Pero Con crafteos Un poco más Complicados ¿Sabes? Así que Ojito con cuidado Nos peleamos Con estas personas Los prisioneros Felton Subimos rápido De nivel Es lo que me está Gustando Porque quiero subir Lo que viene siendo Mi clase El artista marcial Lo quiero subir Para poder desbloquear Al ranger O al pistolero Creo que es pistolero Entonces Pues necesitamos El cazador A nivel 50 Y el artista marcial A nivel 50 Así que En estos videos Van a estar viendo Lo que viene siendo Esta clase Muy seguido Para subir hasta Nivel 50 Lo bueno Es que tenemos El anillo Pero este no es El anillo Tenemos el anillo Si no se equivocan Si no se lo Se acuerdan Tenemos el anillo De lo que viene siendo Este El anillo del huracán Ahí está Aquí está El anillo del huracán Que nos permite Pues curarnos En ciertas ocasiones Así que con cuidadito Vamos a volver a subir Otra vez de nivel El artista marcial Así que Me alegra bastante Llevamos 10 minutos Al menos Quiero hacer 15 minutos De esta dungeon Y la corto Y hago Pues lo que viene siendo Otros 15 minutos En otro capítulo ¿No? Así que con cuidadito Lo estoy haciendo Lo más rápido posible Así que no No se quejen De lo que viene siendo Mi Pues mi forma de pelear Así que bueno Vamos a intentar Atacar Atacar Atacamos Atacamos rápidamente Antes de que venga El osito cariñocito Ahí está Ahí está Y ahí está Rápidamente Rápido Ahí está No Ahí está Vale Muy bien Ahora sí Vamos rápidamente Con el osito cariñocito Osito cariñocito Que no se vengan los demás Vale Cerrado Ahí está Lempestida Ahí está Atacamos Atacamos Ahí está Muy bien Muy bien Pues vamos bien Llevamos Necesitamos 10 Bueno Nos falta muy poco Ya completamos casi una misión Vamos a derrotar a Robin Y básicamente Pues está muy rápido Está Duño Así que con cuidadito Nos tomamos poción Esperemos a que se cambie la poción Bueno que se cure A ver Otra vez Para hacerlo un poco más rápido Uh es que ahí viene el osito cariñocito Pero no pasa nada No pasa nada Somos unos cracks Somos unos cracks Así que ¿Qué pasa crack? Peleamos Uh se los vienen todos Se los vienen todos estos No pasa nada No pasa nada ¿Qué pasa? Pasa que me van a matar Pasa que me van a matar Ahí está No pasa nada Ahí está Ahí está El remolino este Ahí está No Somos unos cracks No nos vamos a intimidar No nos vamos a intimidar Muérete ya crack Muérete ya tú también Ahí está Vale No nos vamos a intimidar Poción Véngase Véngase crack Véngase Mi gatito también Que por cierto ¿Cuánto tiene de alimento Mi gato? ¡Ja! Se me olvida que tengo a este Siempre se me olvida Tenemos también a nuestro Foxito Que ya hace mucho Que no lo usamos Tenemos a nuestro gato De batalla Que tiene Vale Si tiene Toda bastante Pues lo que viene siendo Vale Vieron un corte Disculpadme La cámara se detuvo De repente De la nada Porque sí Porque le dio su gana Está muy bien Disculpenme por ese corte Vamos a continuar rápidamente Creo que se está acabando La memoria de mi cámara No lo sé Yo creo que no Se me hizo muy raro Que se haya detenido Pero bueno Vamos a ver Algún fantasma me quiso trolear La verdad A ver Señor Muérete ya Crack Ahí está Pues nada Vamos a continuar Vamos a ver Estos son los prisioneros Vale Felton Pelon Eso nos falta Nos faltan estos dos Y completamos una de las misiones Rápidamente Estoy ahora pendiente De la cámara Que no se vaya A volver a apagar Porque si no Me voy a cabrear bastante Entonces vamos a ver ¿Está grabando? ¿Puedo empezar? Sí, está grabando Otro nuevo nivel Vale, muy bien Subimos bastante nivel ¿Cuánto nos queda? 8 minutos Vale, no pasa nada Entonces Tenemos que rutar a Robin Este es Robin Vale, entonces Robin, señor Ahí está Ahí está Me van a dar una buena recteada De las mejores Y más Ah no, esto no es Robin Hola chaval ¿Y estos quiénes son? Estos son los patrulla Los patrulla Delta Pues Eh... Ah 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 Peleamos con los dos No nos acobardamos No nos acobardamos Nos van a matar Sí o sí Nos van a matar Nos van a matar Nos van a matar No, 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 no No me alejo de esto No lo voy a poder alejar Lo sabía ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿Peleamos? ¿Peleamos? Es que no me da tiempo a alejarme Ahí está Es que no me da tiempo a alejarme Vean Me van a... Me van a matar Me van a matar Me van a matar Ahí está No, y viene el otro Ahí está No, viene el otro Viene el otro Viene el otro Intentamos aguantar No, no, no No te acerques ¿Ya matamos a uno? No, no, no Me van a matar Me van a matar Me voy a morir Me voy a morir No, me voy Adiós No, fuck No, no, no No, voy a fallar Y me matan No, aguanto Si resisto Aguanta, Quiricito Aguanta Corre, Quiray Corre, Quiray Corre Se van a reiniciar Los enemigos Ya lo sé Pero es que me van a matar Me van a matar Me van a... Ya, se reiniciaron Fuck Está difícil esto, eh Oye, ¿y el gato? ¿Dónde fue? Ahí está Uh Está... Sí, está difícil Está bastante difícil Vale ¿Cómo no pelear en una dungeon? Esa es la forma En cómo no pelear En esta dungeon Vamos primero a derrotar Estos prisioneros raros Vaya, estos patrulla De prisioneros Vamos a ver Vamos a derrotarlos ¿Qué pasa, crack? Esto también me diste Por mi lado Y no me gustó No me gustó Para nada ¡Bajada! ¡Huracán! Ahí está Golpeado Ahí está Y ahí está Muerto uno Ahí está Ahora me falta otro El de allá El de este lado Con cuidado El de este lado Con cuidado A ver, ahí está Peleamos Peleamos No me voy a dejar No me voy a dejar ganar Rápidamente Con cuidado Están difíciles, eh O sea, quieran que no Está difícil Ya ni siquiera Ya con el corte No sé cuánto tiempo Ya voy a disculparme Si se alarga más de 15 minutos Pero es viciante este juego Es viciante Vamos a ver Eh, señor Uy, ¿qué pasó? Señor La voz se me va también Señor mío Hijo mío Se va a morir Se va a morir Ahí está Tajada Ahí está Envestida Cuando digo envestida Me siento como un Pokémon Como ¡Valda a ser envestida! A ver, como de ¡Kireisito envestida! Vale, concluyo ¿Quién está? Ahí está Peleamos Atacamos duro Con mi alveldruco Se supone que tenemos las dos Las dos Que pelear Así que Debería de Ser chido A ver Por cierto quiero A ver Es lo único que me gusta De este juego Que podemos comprar nuevas armas Bueno, nuevos Pues skins de las armas Por así decirlo Como la voz que tenemos Me están llegando bastantes notificaciones A lo mejor por eso se apagó mi Mi celular Bueno, la cámara Entonces vamos a ver Ahora sí Vamos a intentar pelear con uno Al menos con uno Con este El Banks Ahí está Que se venga Que se venga Que se venga Eso, ven, 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 crack Ven Ahí está Vale Lo atacamos Lo atacamos Envestida Envestida Cuidado Quieto Que ibas a usar tu magia No, 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 no No, 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 no Vaya Pues sí que me Sí que me Tanchó Con que tú eras El que El que El que me rompe La 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 Pues yo también Te damos Una Invesida Es fuerte El crack Es fuerte Pero ya casi lo matamos Ahí está Ahí está La super tormenta Con otra tormenta Ahí está Atacamos No sé ni siquiera Lo que estoy diciendo La verdad Sí, muy bien Ahí está Y desrelleno el golpe Este con este crack Ahí está Que no eres muy fuerte Sin tu compi No eres muy fuerte Sin tu compi Crack No eres muy fuerte Sin tu compi Vamos Vamos a ver Vamos a ver A ver Con cuidado Con cuidadito Que no te puedes defender Te estoy dando Uy, sí me estás matando Pero te estoy dando Te estoy dando fuerte Y así te gusta Te gusta a ti Te gusta a ti Te gusta Tengo que estar con cuidado Es lo que viene siendo Vale Con cuidado Con cuidado ¿Qué hizo? Pero como que ¿Qué hizo? No, 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 no Se está recuperando No hay que permitir Que se recupere Hay que impedir eso Me cae bien gordo Cuando hacen eso De verdad Ahí está Ya casi, ya casi, ya casi Ya casi ¡Muerto! Muy bien Hola chaval Que nos dieron Bastante excusas Vaya chaval Vaya chaval ¡Woo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!